Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. TELENOTICIAS MATUTINO Imágenes en vivo, Ramón Rojas de Santa Rosa de Copán y la protesta que están en estos momentos, como lo dimos a conocer al inicio del noticiero. E inclusive han dicho que si la situación continúa así, Olancho se encamina a un cierre total. Estamos viendo con mucha preocupación actividades masivas, actividades políticas, actividades aún religiosas. Eso es lo que puede ocasionar un rebrote en este momento. Cuando el choque se dio de frente, los dos motociclistas, debido a que uno de ellos no vio el bordillo que sale del puente. Después de 12 años los despiden luego de hacer varios plantones para exigir que les apoyaran económicamente para que los estudiantes pudieran continuar los estudios. Quiero aprovechar para hacer un llamado a las autoridades de salud. Por favor, atendamos lo pendiente que hay en Roatán. Somos primeros con la noticia. 25 de la mañana, 48 minutos, como siempre una palabra del cielo para su vida y para la mía. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Él venga entre las nubes, hasta el día que Él venga por su pueblo. Esto no es una utopía, como muchos creen. La segunda venida de Cristo está cerca, muy cerca. Así que si Él comenzó en usted una buena obra, la va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Cuando seamos renovados y transformados juntamente con Él en el día del arrebatamiento. Así que, amigo y amiga, manténgase firme en la fe y en los caminos perfectos del Señor. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país TN5 matutino. Rápidamente hago contacto con mis compañeros patrulleros esta mañana. Y comienzo con usted, Tony Munguía, Patrulla TN5, municipio del Distrito Central. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Honduras. Rápidamente vamos a conocer lo que ha pasado a través de la Patrulla TN5. Diferentes hechos han asesinado a un taxista. Nuevamente, el rubro de transporte de luto. Y asimismo, en el recorrido hemos verificado que hay operativos de cierre de negocios que venden bebidas alcohólicas en horas de la madrugada. Estas y otras informaciones a continuación. A bordo de una motocicleta, sicarios le han disparado a un joven que laboraba como propietario y conductor de un taxi dominado VIP en la colonia Sagastume de Tegucigalpa. La víctima, quien murió al instante tras la fuerte balacera producida en este sector, fue identificado como Luis Almendares, desde 25 años de edad, quien retornaba a su casa luego de realizar una carrera a uno de sus clientes. Según información en poder de las autoridades policiales, el hombre fue interceptado en la propia entrada de esta colonia y murió tras recibir varios impactos de bala. Familiares, en horas de la madrugada, han retirado el cuerpo de la víctima del Centro Legal de Ciencias Forenses, a la espera que se esclarezca este caso, que deja nuevamente una víctima más en el sector transporte. Esta noche, autoridades de la Alcaldía Municipal han cerrado varios expendios de bebidas alcohólicas quienes no han sido autorizados por Sinajer para vender dichos productos. El operativo se hace porque hay licoreras que todavía no han dado la autorización de abrirlas, y están vendiendo bebidas, abren, y eso es lo que hacemos, citarlas, ver documentación y cerrarlo. También cantinas o pulperías que venden bebidas que consuman ahí en el lugar. Con el acompañamiento de la Policía Municipal han sido un más de centenar de negocios que han violentado la ley en donde están vendiendo bebidas alcohólicas en horas de la madrugada según autoridades. El día de hoy, como 10. ¿En qué lugares se mira más que están los negocios abiertos? ¿Qué colonias? En todas partes, los barrios, el centro, la verdad que la gente siempre igual, no tiene, no le importa pues. Para este día y noche se intensificarán aún más los operativos para hacer cumplir la ley. Finalizamos nuestro recorrido nocturno con estas imágenes desde la séptima avenida en Comeyaguela, donde varios miembros de una iglesia evangélica han sido captados a través de la patrulla TN5, evangelizando un grupo de jóvenes que conviven en las calles. Estamos haciendo la actividad que Dios nos ha mandado, amén, a darle al desamparado, al que necesita, amén. ¿Y ustedes siempre andan en esta actividad, le andan entregando comida a los matos poseídos? Sí, lo sabemos hacer, amén, gracias al Señor, amén, de lo que Dios nos da, amén, compartimos con estas personas que necesitan, amén, aparte del alimento que traemos, traemos la palabra del Señor, amén. Los jóvenes sin percatarse de las medidas de bioseguridad, así han llevado a cabo esta actividad y decidimos preguntar el por qué nadie usa mascarilla y esta ha sido la respuesta. Tenemos que usarla, amén, respetar las autoridades de nuestro país, pero nosotros hemos puesto la confianza en Dios, amén, y creemos que el que la quiere usar, que la use, y el que no, fue. ¿Ahorita no la estamos usando? No, no la estamos usando porque venimos, amén, preparados con el poder de Dios para poder implantar algo en este lugar, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿no le importa si están así en este grupo? Cuando tenemos el amor de Cristo, amén, no nos importa, nosotros estamos con los hermanos, con los necesitados, porque en diferentes partes de los países, amén, no le prestamos atención a este tipo de personas, pero nosotros estamos para darle amor, amén. Cabe recordar que las autoridades de Sinajer no permiten reuniones de más de 50 personas en un solo lugar. Ramón, esto es lo que ha pasado en las últimas horas, vuelvo con usted. Gracias al periodista Tony Munguilla, más adelante vamos a comentar este video. Voy con usted, Nahú Monge, en la ciudad de La Ceiba, patrulla TN5. Muchas gracias, Ramón Ricardo Matute, televidente de TN5 Matutino. No conozcamos qué es lo que ha ocurrido en el recorrido de la patrulla TN5 en la ciudad de La Ceiba y en los municipios aledaños que deja un hecho violento. Un dirigente de una comunidad fue acribillado a balazos la noche de ayer. Iniciamos la patrulla TN5 en La Ceiba Atlántida y sus alrededores. La noche de ayer se reportó la muerte violenta de una persona del sexo masculino. La víctima respondía al nombre de Adolfo Vigil, quien era presidente del patronato en Colonia Libertad. Vigil además laboraba para la empresa Ondutel y es que mientras transitaba a la altura de la entrada de la Colonia San Judas, fue interceptado por desconocidos que le infirieron varios disparos de arma de fuego. Al lugar llegaron radiopatrullas de la Policía Nacional Preventiva, luego del llamado a través del sistema 911. Posteriormente, aún con vida, fue trasladado a la emergencia del Hospital General Atlántida en un intento por salvarle la vida y minutos después, lamentablemente, falleció. Por otra parte, el heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos, Estación Barrio Inglés, reportó la noche de ayer un incendio vehicular a la altura de la calle 8. Al llegar al lugar, se realizó la inspección de un vehículo tipo turismo, quien quedó calcinado en su totalidad. Luego de varios días sin reporte de fallecimientos por sospecha de COVID-19, esta madrugada el Hospital General Atlántida informó de la muerte de una persona del sexo femenino de 82 años de edad y originaria del municipio de Jutiapa, en este departamento de Atlántida. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Ramón, a esta hora de la mañana nos mantendremos pendientes para llevar mayores detalles en cuanto a lo que ocurre en el transcurso TN5 matutino. De momento regreso con usted a Tegucigalpa. Buen día. Gracias, Nahum. Mientras tanto, Cristian Baide nos resume la patrulla TN5 del Valle de Sula. Encuentran, escuche bien, dos cadáveres al interior de un vehículo abandonado en un sector de San Pedro Sula. La policía actuó de pronta acción para poder llegar a la escena y encontró precisamente en este vehículo lo que usted observa, turismo, dos cadáveres que Medicina Forense llegó en horas de la madrugada para hacer el reconocimiento y posteriormente dar la información de quiénes se trata y por qué motivos murieron o fueron encontrados muertas estas dos personas, repito, al interior de un vehículo abandonado en San Pedro Sula. Cristian Baide con el resumen. Hoy viernes 16 de octubre iniciamos la patrulla TN5 del Valle de Sula con la muerte violenta de dos personas en San Pedro Sula. Anoche en un patrullaje de rutina, los agentes de la policía preventiva encontraron un vehículo abandonado en el bulevar de la 19 avenida atrás del barque industrial SIP San José. En el interior del baúl de un Hyundai Elantra estaban los cuerpos de dos hombres jóvenes que no fueron identificados por falta de documentos por lo que Medicina Forense llevó los cadáveres a la morgue en calidad de desconocidos. También en la colonia Modelo de la capital industrial otro ciudadano fue ultimado a balazos anoche. Desconocidos atacaron con armas de fuego a un hombre en el interior de un car wash y a esta persona tampoco lo pudieron identificar por no portar documentos personales. La Policía Nacional por medio de las cámaras de seguridad pública iniciaron la investigación del caso. Y en Confradía, parte oeste de San Pedro Sula anoche un joven fue asesinado en un pleito que terminó con una balacera. Un joven de unos 25 años de edad fue la víctima mortal de este hecho violento. Medicina Forense hizo levantamiento de ley en horas de esta madrugada para llevar el cuerpo a la morgue del Ministerio Público San Pedrano. Yo quiero hacer un llamado a la Confraternidad Evangélica de Honduras esta mañana para que tenga un poco más de control y de mayor seguridad, inclusive sin ajer. Yo sé que estamos cubiertos por la protección divina y yo entiendo que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de lo Unipotente. Pero no podemos estar abusando tampoco nosotros de esta situación. Estamos en pandemia, señores. Esto no es un juego. Ha dicho aquí las autoridades de salud, el virus de la COVID-19 es comunitario. Es decir, que está en todas partes, está en todos lados. El virus está en todos lados. Hay rebrotes en departamentos y ciudades importantes de Honduras. El Distrito Central y San Pedro Sula no es la excepción. Pero no es posible que abusando, porque yo interpreto, se los digo con mucha honestidad, esto es abusar de la autoridad, abusar de las disposiciones. También debe de entender el pueblo evangélico que la Biblia habla de sujetarse a la autoridad terrenal. Y si la autoridad terrenal establece mecanismos, medidas, reglas, leyes, hay que sujetarse a ellas. No es posible que se estén dando estos cultos abiertos así, en plena calle, con todos los motivos para poder contagiarse, sin ningún mecanismo de bioseguridad. Usted escuchó el entrevistado de Tony Munguía, dice que a él no le interesa abusar o no usar mascarilla. Yo sé que tiene la protección de Dios, como todos las tenemos. Pero no abusemos, señores. No abusemos. En Villanueva Cortés falleció un pastor evangélico, precisamente porque en su culto, en su iglesia, se dieron muchos contagios de COVID-19. Y él fue una de las víctimas. Yo hago un llamado esta mañana a la Confraternidad Evangélica de Honduras, al pastor Osvaldo Canales, a todas las autoridades, de que por favor tengan un poco más de coto y que hagan una inspección minuciosa de cada iglesia evangélica que realiza cultos en el país. Si la autoridad dice que no hagamos reuniones de acuerdo al número de personas establecidas, entonces no lo hagamos. Entonces hay que respetar. Entonces hay que sujetarse a la ley. Entonces seamos sabios. Y por favor no hagamos este tipo de cosas. Yo se lo digo con todo aprecio. Con todo aprecio. Respetemos las leyes terrenales. Sé que tenemos una ley divina que nos respalda. Pero esto, si usted mira en pantalla, tenemos que controlarlo por el amor de Dios. Voy a la pausa. ¡Haremos un recorrido por varios puntos del país donde está siendo golpeado por el COVID-19! Autoridades de la Secretaría de Salud advierten a los hondureños acostumbrarse a la normalidad en medio de la pandemia del coronavirus. Actualizamos datos de lo que deja la pandemia de la COVID-19 en varias zonas del país. Conozca en TN5 Matutino la situación judicial de uno de los señalados en la muerte del ambientalista Berta Cáceres que actualmente guarda prisión. Sinajer confirma 86,089 casos positivos de COVID-19 en Honduras. Se reportan 2,552 fallecidos por el coronavirus y se han recuperado 34,099 pacientes. Mire usted lo que nos ofrece de información esta mañana, Tony Munguía. Se quedaron sin combustible las patrullas de la Policía Nacional. Imagínese. O sea que se dio en un lapso, Tony, de tiempo que las patrullas no cumplieron su deber de dar seguridad a la población. Con usted. Buenos días, Ramón. Así es, iniciamos con esta noticia de último minuto. Mucha atención porque en 48 horas escuche muy bien las patrullas. En su mayoría aquí en la capital del país la patrulla de la Policía Nacional, una fuente de entero crédito nos ha confirmado esta noticia. Se han quedado sin combustible. Y en la parte de atrás, Ramón, hay tres patrullas que pertenecen a la unidad metropolitana número uno, la principal de la capital del país. Este problema está, pues, se está suscitando únicamente aquí en la capital del país y hemos hecho un recorrido durante toda la noche porque las postas policiales como la Kennedy, la El Manchén, la Cuarta Estación manifiestan lo mismo donde esta problemática, pues, está prácticamente diciéndole a los que cometen actos homicidios que están en ventaja. Y esto no puede ser posible. Esta fuente que nos ha revelado se trata de inspectores, se trata de agentes que trabajan durante toda la noche y donde nos han dicho que las patrullas han quedado sin combustible luego de que en 48 horas, Ramón Edgardo, amigos televidentes, no se sabe, no funciona o no les han acreditado a las tarjetas que suministran este combustible en las patrullas. Esta información, reiteramos, nos la han confirmado algunos de sus inspectores, algunos inspectores tanto del Core 7 como de la Cuarta Estación y hemos hecho este monitoreo durante todas estas horas. Estas patrullas están varadas desde el día de ayer y tenemos entendido que es por esta problemática porque se han quedado sin combustible, reiteramos, a tomar cartas en el asunto las autoridades de la Secretaría de Seguridades porque realmente no sabemos quién es el que suministra lo que es el combustible de estas patrullas, pero sí, está confirmada esta información que en la posta de la Quene, de la posta del Manchén, en la posta de la Cuarta Estación en Comayagüela, una de las más importantes y aquí en el Core 7 las patrullas de la Policía Nacional se han quedado sin combustible luego de que 48 horas no les hayan suministrado gasolina o diésel a estas patrullas. Con esta información, Ramón Edgardo esperando respuesta por parte de las autoridades policiales, las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Vuelvo con usted. Buenos días. Las noticias nacionales son presentadas por Banco Atlántida. Reactive su negocio con el préstamo Impulso Mipime Atlántida. Tenemos la solución que su negocio necesita. Mucha atención a esta noticia de último minuto que manejamos aquí en TN5 Matutino. La Corte Suprema de Justicia. La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia admite un recurso presentado por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, en el caso de la muerte del ambientalista Berta Cáceres. Mucha atención, se lo presento en pantalla en la solicitud que ha hecho el CODE ante la Corte Suprema de Justicia. En suma, se presenta recurso de habeas corpus a favor del privado de libertad Roberto David Castillo Mejía que se encuentra recluido en el penal anexo de la Penitenciaría Nacional de Támara en el primer batallón de infantería. Se nombre juez ejecutor que verifique la situación sobre la prisión preventiva y a la vez revise los tomos del expediente que se encuentra en el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional con materia penal bajo registro número TS-1N-2-48-2020 para verificar el primer cómputo realizado. Hechos de fundamento de derecho petición y la petición la hace precisamente don Hugo Ramón Maldonado con número de identidad 1401-1980-00-547 como hondureño mayor de edad y con domicilio por supuesto en San Pedro Sula donde hace la petición y le dice en este escrito voz honorable Corte Suprema de Justicia sala de lo constitucional presentando recursos de habeas corpus a favor del privado de libertad Roberto David Castillo Mejía que se encuentra recluido en el penal anexo de la Penitenciaría Nacional de Támara en el primer batallón de infantería se nombre juez ejecutor que verifique la situación sobre la prisión preventiva y a la vez revise los tomos del expediente que se encuentra en el tribunal de sentencia en resumen el CODE está pidiendo que como se le venció el tiempo de la prisión preventiva al señor Roberto David Castillo Mejía uno de los señalados en el crimen de la ambientalista Berta Cáceres entonces que se le dé la oportunidad que se defienda en libertad el periodista Carlos Llanes con los detalles así es Ramón muy buenos días y bueno a partir de este momento que trascendemos esta noticia se reabre la polémica por uno de los casos judiciales más relevantes de los últimos tiempos en el país porque el principal imputado por la muerte de Berta Cáceres podría ser puesto en libertad en los próximos días porque se le ha vencido la prisión preventiva esto podría ser considerado como un caso de extraña justicia don Hugo Maldonado como le explicamos a los televidentes esto que usted ha solicitado y lo que podría ocurrir que Roberto David Castillo uno de los principales acusados por la muerte de Berta Cáceres podría pues ya quedar en libertad en los próximos días y defenderse en esas condiciones muy buenos días buenos días Ramón buenos días Carlos esta es la extraña justicia en el país y quienes tienen que dar explicaciones a la familia al movimiento de derechos humanos a nivel nacional como internacional es el ministerio público dos años ocho meses tiene David Castillo de estar privado de su libertad recuerdo que lo capturaron un 3 de marzo el mismo día que fue asesinada la compañera nada más que del 2018 al 3 de marzo del 2020 se le venció la prisión preventiva no digamos todos estos meses posteriores lo que nosotros hemos hecho es una acción meramente transitoria ¿por qué? porque aquí lo que está pasando es que de esos 20 mil privados de libertad Ramón que están privados de su libertad en los centros penitenciarios muchos de ellos que no nos damos cuenta que familiares no nos llaman que familiares no vienen o no recurren al poder judicial a la defensa pública o sus apoderados legales para que puedan interponer un habeas corpus y puedan recobrar su libertad también este muchacho David Castillo en las próximas horas puede ser puesto en libertad debido a su vencimiento dada la situación del ministerio público o los operadores de justicia que no actuaron para agilizar el juicio porque a estas alturas él ya tuvo que haber estado sentenciado o exonerado o como se dice en el albor jurídico ya tuvo que haber sido digamos liberado de ese juicio Don Hugo bueno el código procesal penal dice que dos años o máximo dos años y seis meses en un caso extraordinario un imputado tiene que ser condenado o absuelto y en el caso David Castillo no ha ocurrido donde está la culpa en el ministerio público o en el poder judicial bueno yo no sé como ellos se van a tirar las chibolas y el ministerio público o la o la o la corte suprema de justicia para mí que el ministerio público porque el acusador del estado es el ministerio público el ministerio público es el que agiliza las diligencias judiciales ante el tribunal competente nosotros lo que hemos hecho para salvaguardar la ética para salvaguardar la el debido proceso hemos presentado el día de ayer por la mañana recurrimos a la sala de lo constitucional para exponerle el caso es más íbamos a presentar un amigo oscuria para decirle al al tribunal de sentencia en todo caso para que de lo que estaba pasando que ya prácticamente David Castillo está en este momento en una situación que no amerita su prisión y por ende al vencerse su 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 prisión preventiva él debe de ser escuchado en libertad vencido en juicio pero ya en otras condiciones como hay muchos en esos centros penitenciarios del país don Hugo esta es la copia el escrito original usted ya lo presentó ayer para cuando ustedes están esperando ya que resuelva el juez ejecutor bueno el juez ejecutor a estas alturas ya tuvo que inclusive haber revisado como nosotros lo estipulamos en el recurso de exhibición personal el juez ejecutor ya porque tiene 24 horas el juez ejecutor y aquí que no me vengan con parsimonia porque aquí este muchacho como otros privados de libertad están en las mismas condiciones en estos centros penitenciarios entonces nosotros hemos recurrido a la sala de lo constitucional entonces aquí tiene tiene que respondernos el mismo poder judicial a través de la sala de lo constitucional bueno y la extraña justicia también don Hugo va para los derechos de los familiares de Berta Cáceres un caso de impunidad se estaría gestando en este momento mire yo creo que no lo creo porque hay 7 personas ya privadas de libertad que David Castillo pueda recobrar en los próximos días su libertad o para ser escuchado no significa que él es inocente por lo menos ya sale por el vencimiento de la prisión preventiva él sale a defenderse en libertad y serán los tribunales que digan en la continuación del juicio si es culpable o es inocente pero la conducta que ha manifestado el ministerio público y el poder judicial en estos dos años y ocho meses ya podría usted indicarle que va a resultar de este juicio bueno yo yo no debo emitir criterios anticipándome a los hechos solo en este momento si él es culpable que lo castigue si él es inocente también que lo exoneren de responsabilidad penal pues pero eso que sea esta justicia en este país que continúe en esta situación pues entonces nosotros porque esta justicia le debe una le debe una explicación a la familia a la familia de Berta le merece una explicación a la comunidad internacional como a la comunidad nacional perfecto bueno muchísimas gracias así que nosotros bueno luego de trascender esta noticia pues ahora nos quiere estar pendientes de que que va a determinar el juez ejecutor y si determina dejarlo en libertad pues entonces estar pendiente porque hay que estar en ese momento cuando salga del primer batallón de infantería hacia su casa lo mismo que le pasó a la esposa del presidente Lobo Sosa perfecto bueno eso es ese es el escenario que se está perdiendo para las próximas horas en el caso de Roberto David Castillo Ramón vuelvo a conocer al estudio las noticias nacionales fueron presentadas por Banco Atlántida reactive su negocio con el préstamo impulso Mi Pime Atlántida tenemos la solución que su negocio necesita 6 de la mañana 21 minutos así amanece la capital salida a Olancho departamento de Olancho en la colonia Cerro Grande zona 4 ahí se encuentra nuestra unidad móvil ofreciéndonos estas imágenes de los capitalinos que ya se desplazan a hacer sus actividades que ya están cada día teniendo la certeza de que hay que hacer actividades tomando todas las medidas de bioseguridad en medio de esta pandemia de la COVID-19 mucha atención a esta noticia que dice las autoridades de salud tengo al doctor Roberto Cosenza subsecretario de salud y le consulto esta mañana doctor porque tenemos que acostumbrarnos los hondureños a la normalidad en medio de la pandemia de la COVID-19 les saluda aquí en el matutino buenos días si buenos días Ramón un saludo a los estudios y a toda la población hondureña que en este momento nos está viendo a través de su programa hoy en día tenemos que ir acostumbrándonos a la nueva normalidad al uso de mascarillas al lavado frecuente de manos aguantar la distancia es necesario también recuperar la economía del país es necesario de que nosotros los hondureños volvamos a nuestras actividades porque al no adaptarnos a las actividades que nosotros estamos acostumbrados a realizar trae consigo otro tipo de enfermedades sabemos que al tener problemas económicos van a venir enfermedades mentales tienen las depresiones sin embargo en los últimos años nosotros teníamos un incremento en los suicidios y sabemos de que con todos los problemas económicos que se pueden tener a consecuencia de la COVID-19 esto puede venir a una alza también es necesario ir recuperando los servicios de salud sabemos de que viene también un incremento del número de partos debido al largo confinamiento que hemos tenido estas van a ser las consecuencias a raíz de la COVID-19 que va a dejar muchas secuencias ¿Cuánto incrementaron los embarazos y los partos en medio de la pandemia? Mire nosotros normalmente esto es por tiempos hay meses que nosotros tenemos un alto incremento de partos y siempre los teníamos en el mes de septiembre ya a finales de octubre septiembre a inicios del mes de octubre estamos hablando que nosotros siempre decíamos de que estas son las consecuencias de las navidades porque que las navidades muchas personas toman vacaciones están más en sus hogares y el clima es apropiado para muchas personas porque se logra bajar la temperatura para estar en casa y dormir un poco más entonces tenemos un incremento hoy en día nosotros estamos viendo que se tiene un incremento de embarazos hay un incremento en el número de partos por eso es la necesidad de volver a recuperar los servicios de salud nosotros podríamos tener un incremento de un 20% de partos un incremento del 20% de partos al final del 2020 producto de la pandemia dice el doctor Cosenza doctor volver al confinamiento al paro de la economía volver a esta situación difícil de los primeros meses de pandemia en Honduras será difícil retornar a eso Honduras tiene que continuar su camino en este nuevo estilo de vida doctor es importante aclarar estos puntos así es tenemos que luchar todos los hondureños para no volver a una fase cero como en algún momento la llegamos a tener tenemos que poner todo de nuestra parte para poder evitar que el país se vaya a cerrar así como lo han hecho otros países somos países pobres que realmente el coste económico que esto nos va a traer es un costo bastante grande y sobre todo como le decía en su momento Ramón que no solo viene la enfermedad de la COVID sino que vienen otro tipo de enfermedades a raíz de la pobreza y tenemos que evitar que vayamos a tener una pandemia de la COVID y vayamos a tener otro tipo de epidemias incluso podríamos llegar a tener pandemia sobre pandemia perfecto Honduras no retorna muy difícil que vuelva a la fase cero doctor tenemos que trabajar juntos los hondureños vamos a poderle dar el frente a la COVID-19 y esto depende de cada uno de nosotros los hondureños así que yo creo que no es el momento de estar haciendo estas reuniones masivas como bien lo decía usted anteriormente en su programa Ramón es el momento que tenemos que ocultar nuestra salud la de nuestra familia la de nuestros amigos la de nuestros vecinos para poder terminar este año iniciar un 2021 con condiciones totalmente diferentes doctor así por favor en un minuto le voy a rogar deme la actualización cómo están los hospitales de San Pedro Sula y cómo están los casos en la zona noroccidental del país bueno le voy a poner a decir bueno nosotros ya hemos cerrado las estadísticas hasta el día de ayer a las 7 de la noche Ramón a nivel nacional tenemos 552 ingresos en los hospitales de los cuales se ingresaron 47 nuevos pacientes el día de ayer se dieron 57 altas lamentablemente a nivel nacional fallecieron 6 personas a consecuencia de la COVID-19 estamos hablando que deja 6 personas que fallecieron dos fueron del hospital Leonardo Martínez una que fue del hospital Mario Catarino Rivas una del hospital Jesús de Subirana y tenemos dos personas más que lamentablemente fallecieron si bien es cierto hemos visto una disminución en el número de ingresos de los hospitales pero es importante aclararle a la población que aún estamos en pandemia no hemos salido de la pandemia la pandemia no está todavía controlada por lo tanto tenemos que seguir guardando todas las medidas hasta el día de ayer en el hospital Leonardo Martínez teníamos 40 pacientes ingresados y estamos hablando que en el hospital Mario Catarino Rivas tenía 32 pacientes en el gimnasio municipal de la alcaldía que es la sala de estabilización teníamos 12 12 pacientes ingresados a consecuencia de la COVID-19 si bien es cierto estamos viendo una disminución pero repito aún estamos en pandemia la pandemia no está controlada gracias doctor Roberto Cosenza muy amable por atenderlos aquí en el matutino esta mañana un gusto Ramón saludas a la población hondureña gracias doctor vamos a hacer un rol con nuestros corresponsales porque es importante conocer la situación de la COVID-19 en varias zonas del país vamos a comenzar con Isaac Calix en Robatán Islas de la Bahía Isaac por favor detállenos y actualícenos datos de lo que deja la pandemia en Robatán y por supuesto también en los municipios de Islas de la Bahía contigo gracias Ramón televidente de TN5 matutino acá se están realizando las brigadas médicas en diferentes comunidades Ramón y hay tres comunidades que se han realizado una en el sector de Los Fuertes otra se realizó en el sector de Los Malinda y rápidamente te voy a comentar se realizaron 300 visitas en el sector de Los Fuertes con un total de 149 personas que resultaron positivas y 105 resultaron negativas con una positividad del 58.66% también se realizó otra brigada en la comunidad de Los Malinda en donde se atendieron 286 personas resultando positivas 156 y negativas 130 para una positividad del 55% y en la comunidad de Ocrish el día de ayer se realizaron 13 atenciones resultando tres personas positivas tres personas positivas y cinco negativas en el municipio de Santo Guardiola se registra una baja básicamente en el contagio del COVID pero sí en las comunidades de Roatán un detalle importante Ramón este contagio del COVID-19 se está viendo solamente del sector oeste o sea del sector este de la isla pues se ha reflejado una baja o casi nada del COVID-19 estamos hablando en las zonas turísticas pues no se reporta hasta los momentos contagio o pacientes con con positivos de COVID-19 esto es lo que está sucediendo y todavía continúa un aumento en las comunidades esta pandemia y el contagio masivo del COVID acá en Roatán puede ser un alto a este tema de la COVID porque hay tomas en el acceso al Zonal Belén aquí en la capital de la república por los vendedores con usted Tony así es Ramón noticias de último minuto aquí se genera desde el Zonal Belén mucha atención porque vea usted la gran cantidad de personas que están pues tomándose los accesos del Zonal Belén esto porque quieren que los dejen trabajar ustedes son vendedores ambulantes estacionarios buenos días un gusto saludarles buenos días nosotros estamos aquí desde ayer estamos aquí desde ayer queriendo esperando esperando que nos den la oportunidad de trabajar ayer tuvimos un plantón aquí mismo vinieron los medios y los de adentro los locatarios de adentro al ver los medios nos dijeron que íbamos a tener una reunión con ellos para llegar a un común acuerdo entonces nosotros dijimos bueno está bien nos van a dejar trabajar cuando nosotros entramos a la reunión resulta que ellos nos vienen entre muchas palabras que dijeron vienen y nos dicen lo mismo que el problema de nosotros no es problema de ellos ustedes trabajaban aquí en el Zonal Belén y desde ayer estamos haciendo este plantón indefinido este plantón indefinido hoy nos vamos a tomar todos los portones hoy vamos a tomar todos los portones ok bueno que aquí vemos una bandera aquí vemos una bandera Ramón Edgardo Matute amigos televidentes porque se van a tomar los otros accesos madre buenos días se van a tomar todos los accesos esta es la situación que está pasando en las afueras del Zonal Belén reiteramos los accesos de este pues de este mercado están siendo tomados por vendedores ambulantes estacionarios que los dicen dicen que quieren laborar a esta hora de la mañana lo que está pasando aquí desde las afueras del Zonal Belén buenos días 6 de la mañana 33 minutos esto es lo que pasa en Comayagüela nuevamente ayer se lo tomaron y hoy vuelven los vendedores a hacer tomas ahí en el Zonal Belén continuamos con este tema de la COVID-19 este recorrido que estamos haciendo a nivel nacional ya nos explicó Isaac Alex en Robatán ahora que pasa en Comayagua en la zona central con usted Sandra buenos días buenos días Ramón Matute en efecto aquí en Comayagua han estado en aumento los casos de COVID-19 precisamente le consultábamos a la licenciada Blanca Rosa Herrera es la persona encargada de llevar los datos estadísticos de cuánto se va sumando cuántos casos se están dando y precisamente le hacíamos la consulta porque hay triajes en cada uno de los municipios de este departamento sin embargo llegan pacientes de otros municipios y también de otros departamentos escuchemos detalles de cuántos casos tanto en estas dos semanas de octubre en una comparación con el mes anterior bueno en las dos últimas semanas se han incrementado los casos ¿verdad? de hecho llevamos en todo lo que va de la pandemia en el hospital más de 1.193 casos que se han atendido en el área de triaje de estos pues tenemos alrededor de más de 400 pacientes que han egresado de la área de COVID del hospital y en las primeras entre la tercera y la cuarta semana del mes de septiembre pues los casos disminuyeron pero ahorita han vuelto a incrementar de hecho nosotros ahorita estamos a un 65% de ocupación de la sala de COVID el pico más alto se produjo en los meses de julio y agosto donde nosotros en esos meses a finales de junio julio nosotros estuvimos pues al 100% de la ocupación de la sala en el mes de agosto pues ya estuvo a un 80% y en el mes de septiembre disminuyó en un tiempo pero ahorita para el mes de octubre en las dos semanas que van se han vuelto a incrementar los ingresos en la institución bueno y es que tanto en el hospital general santa teresa que se aumentó un 65% la positividad y en el triaje del gimnasio león alvarado un 70% se aumentó es así entonces como van los casos aquí en el en comayagua este es mi reporte desde la ex capital compañeros regresamos con ustedes a estudios principales la incidencia de la COVID-19 en Siguatepeque Omar Valenzuela buenos días buenos días Ramón Elgardo Matute un gusto saludarle estoy con el doctor Alec Cruz miembro de la unidad COVID-19 de la ciudad de Siguatepeque donde ha descansado de esta pandemia prácticamente doctor Alec Cruz pues sin lugar a duda que existen muchos aciertos pero también muchas preocupaciones y cuántos estamos en realidad acá en la ciudad buenos días decirle que al 3 de octubre que fue el último corte que se hizo con pruebas rápidas cuatro laboratorios de la ciudad privados que nos están ayudando con el reporte de pruebas rápidas para antígenos COVID-19 y para lo que reporta Sinajer estamos nosotros con 1800 casos nos hemos parado porque a pesar de que esté aprobado en la parte corporativa pues estamos a la espera de que se compren que se compren pruebas estamos parados desde el 3 de octubre a la fecha y por eso hemos parado lo que son los tamizajes en la ciudad ¿Se convierte en una bomba de tiempo prácticamente? Sí, se convierte en una burbuja y como hemos dicho siempre en una falsa realidad porque usted ve el debate que existe entre los médicos que algunos están hablando de el segundo brote y para nosotros todavía no hemos salido del primero y al no tener pruebas o insumos necesarios para poder continuar con este trabajo en los distintos sectores urbanos y rurales vamos a seguir como decimos con una falsa realidad ¿Y contabilizando la parte privada que también está haciendo su parte podríamos andar mucho más arriba? Es que tenemos que hacer trabajar con este número de casos multiplicándolo por la constante que anda más o menos en tres por cada día se dice que cada paciente COVID positivo puede infectar a tres personas entonces nosotros hacemos esta fórmula estaríamos diciendo que en el municipio estaríamos hablando de unos 20 a 25 mil pacientes y posiblemente asintomáticos ¿Es preocupante? Sumamente preocupante porque por eso tomamos la acción de salir a buscar el virus y así cortar lo que es la cadena de transmisión así que el llamado a la parte administrativa para que ponga el acelerador a fondo y se proceda a la compra de pruebas rápidas Muchas gracias doctora Lecruz si no hay una consulta Ramón Ricardo Matute vuelvo con usted a estudios principales de TN5 más dosis Bien, gracias al periodista Omar Valenzuela por estos detalles oportuno conocer de cerca de nuestros corresponsables lo que está pasando en sus comunidades en los departamentos al interior del país donde se ha dado alta incidencia de COVID-19 el incremento de casos el ascenso de casos de la pandemia se están dando bastantes en estos municipios al interior del país y usted ya está escuchando los datos que actualizan nuestros corresponsables a nivel nacional esto es lo que está pasando en Marcala en Marcala y también en el departamento de La Paz precisamente de los 326 casos activos de COVID-19 que están en proceso de recuperación por parte de las autoridades ahí dando atención a los pacientes repito 326 casos de COVID-19 en el departamento de La Paz vamos a tener detalles más adelante aquí en el matutino sobre estos datos estadísticos vamos a la pausa las noticias internacionales son presentadas por a partir de las 7 de la mañana de este día empleados de Injupem en San Pedro Sula realizan un plantón protestas en las afueras de esta institución del estado porque Maylin Paola Cotto no responde por usted efectivamente Ramón y es que son los jubilados de Injupem que estarán tomando estas acciones porque se han visto afectados desde el mes de marzo con el acceso a los medicamentos me encuentro con doña Noemí Erazo quien es la presidenta de ellos para que nos explique la situación que están pasando Sí este día como ya hemos agotado todo el procedimiento para que nos reaperturen la clínica que está ubicada en las instalaciones de Injupem aquí en San Pedro estamos solicitándole a doña Marta Doblado que por favor nos la abra porque desde el mes de marzo no hemos adquirido los medicamentos somos alrededor aquí en el sector de San Pedro Sula de dos mil jubilados a nivel nacional somos más de diecisiete mil aportamos al seguro social el tres punto cinco por ciento de nuestra pensión hay un convenio firmado por las dos instituciones para la clínica entonces le estamos solicitando que nos reapertura la clínica la abran para que nuestros compañeros jubilados vayan a consulta ahí y no vengan al seguro social porque somos personas de alto riesgo por nuestra edad ¿verdad? entonces esa es la petición que estamos haciendo nosotros que nos aperturen la clínica para que puedan los compañeros llegar a consulta y sacar sus medicamentos porque en el establecimiento hay una farmacia hay un médico y hay una enfermera les ha tocado a muchos comprar los medicamentos también claro económicamente nos hemos desestabilizado porque hemos nos ha tocado que comprar medicamentos tal vez no sé si habrá en el seguro pero por no venir a sacar las medicinas ha tocado que comprar los medicamentos ¿han muerto algunos jubilados en medio de la pandemia? sí varios compañeros de San Pedro Sula ya han fallecido a raíz de de la pandemia pero como en medio de todo eso por la edad que tenemos nosotros ya tenemos enfermedades fijas ¿verdad? bueno muchísimas gracias si es que el plantón va a ser a las 7 7.15 de la mañana frente a las instalaciones de INJUPE en San Pedro Sula también Ramón de última hora le reportó que están reportando un hecho violento las autoridades en el municipio de La Lima pero esta está a confirmación pendiente vuelvo con usted mucha atención a esta noticia que por su interés queremos desarrollarla aquí en el matutino el Congreso Nacional de la República anteriormente aprobó en medio de esta pandemia formas de pago electrónica para el pago de subsidios bonos y de otra índole para personas beneficiadas o grupos beneficiados ¿cuáles son las ventajas de las transferencias electrónicas? Don Richard Baratti que es representante del PNUD lo tenemos vía Zoom explíquenos por favor don Richard las ventajas de estas transferencias electrónicas les saludo aquí en el matutino buenos días muy buenos días un saludo especial a toda su audiencia realmente este piloto de bono único es un programa de transferencia electrónica pionero en su estilo por varias razones en primer lugar estamos hablando de un mecanismo de focalización de identificación de beneficiarios sumamente sumamente robusto basado en un índice de vulnerabilidad multidimensional que fue preparado junto con el gobierno de la república la universidad de Oxford y por supuesto el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eso va combinado con justamente un proceso de identificación del mecanismo de dispersión electrónico más apropiado para este tipo de operación que también fue un proceso de selección muy robusto y también va acompañado por un proceso de veeduría social entonces la idea de trabajar en bonos electrónicos es una forma de protección social realmente que permite eliminar la intermediación y ir directo al beneficiario final por supuesto esto tiene beneficios inmensos y avanza de manera muy contundente los esfuerzos que se están haciendo en materia del gobierno digital los mecanismos o las formas de pago de pagos electrónicos ¿cuáles podemos enumerar esta mañana? bueno en este caso estamos hablando de vouchers canjeables ¿no? o sea obviamente siempre está las transferencias de efectivos hay varias opciones digitales este primer gran esfuerzo digamos de esta naturaleza con esta combinación de factores y dimensiones que les mencioné anteriormente tiene digamos la particularidad de que va a acompañar también aquella población la más vulnerable y la más afectada por la crisis del COVID-19 a tener también acceso a cartas SIM en caso de que no cuenten con un teléfono celular propio y eso y lo que se quiere también es ir cerrando progresivamente la brecha digital en el entendido que claramente este tipo de modalidad es sumamente eficiente lo que se está buscando es un mayor impacto una mayor eficiencia en el gasto público mediante mecanismos más ágiles y al mismo tiempo por supuesto como decía anteriormente una focalización una identificación de beneficiarios que son los que más lo necesitan perfecto gracias don Richard Barate representante del PNUD en Honduras muy amable por atendernos y explicarnos las ventajas precisamente de lo que tiene estas transferencias electrónicas en el país y que fue aprobado en medio de la pandemia por el Congreso Nacional de la República con mucho gusto muchas gracias ¿qué tal? feliz mañana para todos llegamos al viernes y con un anuncio importante porque pues existen todas las posibilidades que la próxima semana iniciemos justamente con la posibilidad de un huracán un poderoso huracán que podría formarse al este de Honduras y Nicaragua ahí se formaría lo que se llama normalmente como pues un giro centroamericano que no es nada más que anticiclones o ciclones que rotan en la tropóspera baja y pues nos dan como consecuencia la formación de estos sistemas miren ustedes como la temporada del Atlántico ha ido rompiendo muchos récords solo es comparable con la del 2005 sin embargo todavía tenemos más de un mes por enfrente con la temporada del 2020 y esto quiere decir que se pueden formar muchos fenómenos todavía entonces este es justamente el punto donde se daría ese giro ciclónico que puede ser entre martes y miércoles de esta próxima semana y desde aquí nacería un poderoso huracán que pues si no nos afecta directa sería indirectamente que es lo más posible sin embargo cada vez que hay un fenómeno cerca entonces tenemos abundantes lluvias y precipitaciones esto se debe a que las temperaturas cercanas a Centroamérica están realmente altas y de eso está advirtiendo el Centro de Huracanes y otros servicios metrológicos la nubosidad no dejará de llegar en esta jornada sobre nuestro territorio a través de la mosquitia de Nicaragua y también esta zona de inestabilidad que ya se está formando y que estará aportando humedades así que nos descarte que para horas finales de este día tengamos presencia lluviosa en buena parte del territorio nacional principalmente en zonas del occidente del país áreas del centro incluso algunos departamentos del norte es decir aproximadamente el 90% del territorio nacional tiene esas posibilidades de precipitación con temperaturas superiores aquí en Tegucigalpa a lo largo de la jornada que andarán entre 27 y 30 grados celsius y un oleaje peligroso y pues corrientes de retorno rápidas que se están dando en toda la parte pacífica de Centroamérica así que así estamos solo les decimos cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticias que la pasen bien es preocupante la situación que vive la asociación de restaurantes del país en un 70% cae en quiebra este sector económico y que genera empleo en Honduras Carlos Llanes usted tiene los detalles así es Ramón bueno se encuentra conmigo Kenneth Rivera de la asociación de restaurantes de Honduras en un 70% van a quiebra los restaurantes en el país bueno conocemos que es por el motivo de la pandemia pero hay algún otro elemento que ustedes han identificado que está causando esta situación en los restaurantes muy buenos días hola muy buenos días muchísimas gracias el temor por mucho tiempo ha sido de que los restaurantes pudiéramos incrementar la tendencia de contagio eso no ha pasado porque hemos tenido un protocolo de bioseguridad muy estricto que hemos estado cumpliendo los pequeños restaurantes entonces ahora que ya hemos tenido la oportunidad de ir abriendo ahorita que hemos tenido la oportunidad de ir demostrando que se puede abrir cuidando la salud ahora nos estamos encontrando que las exigencias de los acreedores de los bancos son las que sean que nos terminen cerrando actualmente no tenemos medidas de alivio de parte de los bancos le solicitamos al gobierno que decrete medidas que nos permitan tiempos de gracia tasas más bajas plazos más largos porque de otra manera no vamos a poder sobrevivir nosotros somos somos un rubro que produce somos un rubro líquido somos un rubro que emplea una gran cantidad de personas pero no podemos estar funcionando bajo las mismas reglas bajo los mismos términos con los acreedores no podemos no podemos pagar con las mismas tasas no podemos pagar las mismas cuotas porque apenas estamos recibiendo entre el 30 y el 50% de los ingresos pero este 70% de restaurantes que están en quiebra es momentáneamente por la situación que están atravesando o ya están a punto de desaparecer pues tenemos más de 1290 restaurantes solamente en la asociación y y están en diferentes etapas hay algunos que ya cerraron si se fija aquí al lado tenemos uno que está completamente vacío y hay otros que están haciendo la lucha nosotros hemos cumplido nuestra parte hemos estado recuperando empleos hemos cumplido con bioseguridad pero ahora lo que está en riesgo de hacernos que caigamos son las deudas perfecto bueno muchísimas gracias Kenneth Rivera refiriéndose a esta crítica situación que están atravesando los restaurantes en el país el 70% en quiebra vamos a conocer el estudio antes de terminar la presente emisión informativa del país nos ha hablado nuestro colega periodista de Nueva Galicia para informarnos que en las últimas horas en la madrugada de este día ha fallecido el reconocido abogado Ramón Ovidio Navarro ex fiscal general del ministerio público y también ex asesor legal del también fallecido expresidente de la república Rafael Leonardo Callejas así que nuestras muestras de condolencia para la familia del abogado Ramón Ovidio Navarro que de acuerdo a lo que nos informa el periodista de Nueva Galicia colega nuestro una hija se ha comunicado con él y le ha confirmado el fallecimiento en horas de la madrugada del distinguido abogado ex fiscal Ramón Ovidio Navarro que la paz y el bálsamo de la paz sea para la familia del ex fiscal en este momento difícil hasta aquí TN5 matutino a continuación el periodista Renato Álvarez con un interesante frente a frente recuerde si se cuida usted y me cuido yo nos cuidamos todos de la COVID-19 que pase usted un feliz día de la COVID-19